Marcos Trobato La alegría no fue total por la lesión de Robert Cuando se acabó el festejo Y nos juntamos todos para rezar Lo hicimos en un lugar fuera del vestuario Digamos en la sala médica Porque Robert estaba ahí acostado en la camilla Sabemos que él va a volver Y gracias a Dios no fue una rotura La decisión que nosotros habíamos tomado En la semana Fue jugar el clásico así En silencio Y dándole la total confianza Y apoyo al departamento de árbitros En lo que iban a decidir A nombrar Y creo que salió bien Tenemos cinco partidos Son cinco partidos que hay que ir paso a paso Y ahora mirar solamente los 90 minutos De capital juez Lo más importante va la forma Y no el resultado A toda costa Porque esa es la forma De construir un proceso De nosotros Refuerzos y contrataciones Y desvinculaciones O préstamos O ventas De jugadores del plantel No vamos a discutir nada Hasta fin de año Y a nosotros lo que nos interesa Es el objetivo Que nos habíamos trazado Cuando agarramos la presidencia A la olimpia De darle una alegría a la gente Así que vamos a seguir en esa cena Sergio Orteman Está en línea con nosotros Sergio, bienvenido A la Rocangol TV Llegó el punto en julio Que bueno Cuando yo le dije Que se estaba acabando el tiempo Me dice Bueno, mandame los contratos Que no los tengo ¿Cómo no? Le envié todos los contratos Fin de julio Nos juntamos Y después No recibí noticias De ellos del club La semana pasada Me llaman mi sábado Bueno, Sergio Se terminó el plazo Tenemos que firmar otra nota Para la APF Y ahora lo que estás reclamando Vía APF Son 86.700 dólares Eso fue lo Lo que condenó la APF Al club limpio a pagar Yo creo que eran 78 y medio Y creo que por mora interés La APF Terminó Dictaminando Si la APF Cuando a ver La FIFA Te condena a pagar algo O la APF Te condena a pagar algo Es porque es algo Que se debe Después como te digo Después tienen reglamentos Que Primero es una intimación Después otra intimación Después otra Y bueno Después llegar a la pérdida de puntos Yo no creo que la primera Sea la pérdida de puntos Una victoria que ayuda Anímicamente Para lo que resta El campeonato Sí, obviamente Va a ayudar De acuerdo a lo que Nosotros Vayamos haciendo En los demás partidos De vital importancia El partido que viene Y bueno Lo vamos a encarar De esa forma Un partido muy Muy bueno Sólido En todas las líneas Y yo creo que eso Eso ayudó bastante La tapada Fabro podría ser La tapada Del campeonato O sea Uno Uno trabaja para eso Me tocó a mí En varios partidos Le tocó a Víctor Y bueno Nosotros vamos a seguir Trabajando así Y si me toca a mí Seguir de la misma forma Y si le toca a Víctor Él tiene la plena confianza De todos Uno solamente piensa En el encuentro Y bueno Fue eso Lo que hice en todo momento Tratar de concentrarnos Al máximo Para rendir En un nivel muy alto Ya ayer Lo festejamos Cada uno A su modo Y hoy ya pensar En lo que viene Que es el jueves Vamos al contacto Con Chocho Yubando Para charlar Con Francisco Chiquiarse Estamos contentos Realmente Porque fue Por la forma Especialmente Que se dio el triunfo En un momento Clave del torneo Y sí Así como decís Ahora Tenemos que seguir De esa misma forma Paso a paso Y ahora estamos Teniendo un rendimiento De vuelta estable Con una formación Táctica Diferente Que no habíamos jugado Anteriormente Y nos está Dando frutos No queríamos Que se dieran cuenta Al principio Cuando Antes que se mueve Era el balón Por eso Pactamos con ellos En la charla Y en el entrenamiento Ya lo habíamos hecho En el último entrenamiento Antes del partido Con Sol Y nos había gustado Un poco Después fuimos insistiendo Y tampoco mostramos Mucho acá en la villa Para que no No quedara evidente Pero ya lo teníamos Lo teníamos arreglado Y por eso se hizo Así como te digo En el primer Y segundo Minuto El cambio Porque son pocos momentos Que nosotros Los entrenadores Tenemos esas Situaciones De plenitud Después El resto Va bien Va mal Se gana Se pierde Se empata Y hay que soportar Todo Con una mochila Importante Y ayer fue Fue casi perfecto Por eso Estábamos muy contentos Fue casi perfecto